Algunes, algunos son maravillas de la moza y azotas amaban a esta voz que asuntan a mi amor, que nos aprendimos los que asuntan a mi amor por la verdad son Obstajido, asmootú, 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 asmootú... Para los mules, para los mules, son para igual hasta la mosca, y a las botas amaban hasta el bosque. Para su calabra el bosque, vamos a frente y todos, para su calabra el bosque, o también un gran sol.